Estrella, 1974, Comedia Ciencia Ficcione Suspenso. Deviene. Texto 2x2. Se niega a escuchar y planea detonar en, revisa el reloj, menos de 11 minutos. Pavel doolitle, debes decirme una cosa. Doolitle cu copyright es eso, se más menos or. Pavel dime, doolitle, ¿mo les va a los Dodgers? Doolitle bueno, se más menos or, los Dodgers se disolvieron hace meses de 13 a más menos os. Pavel a, le estima, le estima, doolitle no lo entiende, se más menos or, no podemos hacer que la bomba caiga. Pavel a, tantas fallas, por cu copyright no tienes nada bueno que decirme cuando me activas. Oh, bueno, probaste el embrague de Azimut. Doolitle es, se más menos or. Efecto negativo. Pavel cu copyright fue eso, doolitle. Doolitle efecto negativo. Pavel no función. Doolitle eso es correcto, se más menos or. Pavel lo siento, doolitle. He olvidado tanto desde que estoy a Q. Tanto. Doolitle cu copyright debemos hacer, se más menos or. El tiempo se está acabando. Pavel bueno, lo que podrá intentar es, la voz del comandante Pavel se ahoga en un estallido de stica. Doolitle juega con los diales. Doolitle comandante Pavel. Comandante, hola. Pavel doolitle, hola. Doolitle lo siento, se más menos or, se desvanecí por un minuto. Pavel lo siento. Doolitle cu copyright te estaba diciendo, comandante, sobre la bomba. Pavel a, me parece, doolitle, lo siento, me he quedado en blanco. Sóstenlo. Lo tendré copyright de nuevo en un minuto. Olvido tantas cosas a Q, tantas cosas. Espera, un momento, copyright jame pensar, interior, pinback de la sala de control pero no puedes explotar en la ba de bombas. Es una tontera nos matarese a todos. No hay racene para ello. Bomba 20, fin, estoy programado para detonar en 9 minutos. La detonación ocurrirá la hora programada. Pinback no considerar otro curso de accene, por ejemplo, simplemente esperar un rato para que podamos desarmarlo. Exterior, bomba va a bomba 20 no. Interior, caldera de la sala de control puedo decir, la maldita cosa simplemente no entiende. Pinback mira, bomba, interior, comandante doolitle de la sala del congelador. Sigue esa. Pavel o, ss, doolitle, estoy pensando. Doolitle nos estamos quedando sin tiempo, se más menos or. Pavel o, ss, bueno, doolitle, si no puedes hacer que se caiga, tendrése que hablar con copyright tele. Se más menos or doolitle. Pavel hable con la bomba. Doolitle ya lo tengo, se más menos or, y pinback le está hablando ahora. Pavel no, no, doolitle, blalet. Enscopy hay más menos el fenomenóloga, doolitle. Se más menos or doolitle. Pavel fenomenóloga, interior, sala de control botón doolitle. Doolitle. Seis minutos para la detonación. Interior, bloqueo de aire ventral vistiendo su traje estelar, completo con mochila propulsora, doolitle presiona un botene. Por encima de copyright tele, las gigantescas puertas con cerradura se abren lentamente. Exterior, barco doolitle sale lentamente del barco. Detiene su ascenso con su mochila propulsora, gira y desciende hacia la ba de bombas. Interior, sala de control botón doolitle. Doolitle, cuco pira y diablos estese haciendo. Exterior, bomba y doolitle flota en el tiro, se lanza hasta que se enfrenta a la enorme bomba 20. Doolitle hola, bomba, estese conmigo. Bomba 20 por supuesto. Doolitle estese dispuesto a considerar algunos conceptos. Bomba 20 siempre estoy receptivo a las sugerencias. Doolitle bien. Piensa en esto, entonces. Como sabes que existes interior, caldera de la sala de control, cuco pira y te está haciendo. Pimba creo que le está hablando. Exterior, bomba y bomba 20 bueno, por supuesto que existo. Doolitle pero, no sabes que existes. Bomba 20 es intuitivamente obvio. Doolitle la intuición y no es una prueba. Cuco pira y pruebas concretas tienes de tu propia existencia. Bomba 20 HMMM, bueno, pienso, luego existo. Doolitle eso es bueno. Muy bien. Ahora bien, no sabes que existe algo mese. Bomba 20 mi aparato sensorial me lo revela. Doolitle cierto. Bomba 20 esto es divertido. Doolitle muy bien, acu, es la gran pregunta. No sabes que la evidencia que te revela tu aparato sensorial es correcta. Interior, bloqueo de aire de emergencia tal villace inconsciente cerca del ser quemado. Exterior, bomba y doolitle lo que quiero decir es esto. La única experiencia que es directamente disponible para ti son tus datos sensoriales. Y estos datos son simplemente una corriente de impulsos el copyright tricos que estimulan su centro de inputo. Bomba 20 en otras palabras, todo lo que realmente es copyright sobre el universo exterior me lo transmitieron a track copyright ese de mis conexiones el copyright tricas. Doolitle exactamente. Bomba 20 eso significará, realmente no es copyright no es el universo exterior en absoluto, con certeza. Doolitle eso es todo. Bomba 20 intrigante. Deseará tenerme ese tiempo para discutir este asunto. Doolitle por cook copyright no tienes me ese tiempo. Bomba 20 porque debo detonar en 75 segundos. Interior, sala de control caldera la clave. Clave pinback. Llave. Huele es la clave. Caldera no, no, la llave, la llave de la cerradura de seguridad. Clave pinback. Caldera donde es la llave de seguridad. Pinback la llave. Caldera donde es. Cook copyright hiciste con eso. Pinback no lo tengo. No se donde esta boiler debes tenerlo, idiota, podemos detener la bomba. Exterior, bomba y doolitle ahora, bomba, considera la siguiente pregunta, con mucho cuidado. Huele es tu único propsito en la vida. Bomba 20 para explotar, por supuesto. Doolitle y solo puedes hacerlo una vez, ¿verdad? Bomba 20 eso es correcto. Doolitle y no querrás explotar sobre la base de datos falsos. ¿Verdad? Bomba 20 por supuesto que no. Doolitle pues bien, ya ha admitido que no tiene ninguna prueba real de la existencia del universo exterior. Bomba 20 es, bueno, doolitle es, que no tienes pruebas absolutas de que el sargento pinback te haya ordenado detonar. Bomba 20 recuerdo claramente el orden de detonación. Mi memoria es buena en asuntos como estos. Doolitle es, por supuesto que lo recuerdas, pero lo que estés recordando es simplemente una serie de impulsos el copyright tricos que ahora te das cuenta de que no tienen una conexión necesaria con la realidad exterior. Bomba 20 cierto, pero como esto esas, no tengo pruebas de que realmente me es copyright ese diciendo todo esto. Interior, sala de control pinback es, pateando frencopyright ticamente atrapcopyright ese de la sala de control, buscando la llave. Caldera esta poplcopyright jica. Caldera la llave, carajo, la llave. Botón cristo, 20 segundos, cristo. Caldera donde es la llave. Pinback vamos a morir, boiler. Vamos a morir. Comienzan a abocetearse y scopyright ricamente. Exterior, bomba y doolitle. Todo eso no viene al caso. Los conceptos son líos, donde quiera que se originen. Bomba 20 HMMM, doolitleas, que si detonas en, bomba 20, 9 segundos, doolit, puede estar acicopyright mdolo sobre la base de datos falsos. Bomba 20 no tengo pruebas de que fueran datos falsos. Doolitle no tienes pruebas de que fueran datos correctos. Hay una pausa larga. Bomba 20 debo pensar meses en esto. La bomba se sube a la nave. Doolitle prácticamente se derrumba de alivio. Interior, caldera de la sala de control no se apag. Boteneo, dios, caldera no se apag. Botella caldera, estamos vivos. Micoracene. Interior, bloqueo de aire de emergencia. Talvi se pone de pie lentamente. Está aturdido, atontado. Talvi doolitle. Doolitle. Cucopyright sucedí. Pinback. Caldera. ¿Lo explotamos? Hola. Hola. Interior, caldera de la sala de control hoy no hay bombas. Sin bombas Big Boiler es de vuelta en el negocio. No hay bombas hoy. Pinback es murmurando ininteligiblemente. Interior, bloqueo de aire de emergencia. Talviola a todos. ¿Hemos volado el planeta? Hola hola. ¿Cucopyright test sucediendo? Interior, sala de control. Pinback y Boiler se han calmado. Caldera tenemos que desactivar la bomba. Pinback doolitle. Estesia. Estesia. Exterior, bloqueo de aire de emergencia. Doolitle. Est flotando fuera de la puerta de la escotilla de aire de emergencia. Doolitle. Voy a entrar ahora. Estoy junto a la esclusa de aire de emergencia. Demasiado problema para entrar en la cerradura ventral. ¿Podrás soplar el sello de la escotilla de emergencia para que pueda entrar? Interior, pinback de la sala de control o, seguro. Presiona un botene. Exterior, esclava de aire de emergencia. La puerta de la esclusa de aire de emergencia explota alejendose del barco. D13 de copia y tele, llevado por la arfaga de aire que escapa, viene Talvi girando de cabeza hacia el espacio profundo. Doolitle hola, pinback, Estesia. Interior, sala de control pinbacks, doolitle. ¿Qué pasa? Exterior, esclava de aire de emergencia. Doolitle Talvi estaba en la esclusa de aire. Lo volaste fuera de la nave. Voy tras copyright tele. Enciende la radio de su casco para que pueda contactarlo. Interior, caldera de la sala de control. Copyright fue eso, no escuches copyright, botones Talvi. Se está alejando de la nave sin su mochila propulsora. Exterior, espacio doolitle dispara su mochila propulsora y se desplaza al espacio tras Talvi. Doolitle Talvi, Talvi, ¿puedes leerme? Interior, caldera de la sala de control. ¿Puedes superar eso? Siempre supe que Talvi era raro. Exterior, space doolitle Talvi, ¿puedes leerme? Talvi est girando salvajemente. Talvi ayuda, doolitle, ahí dame. Interior, pinback de la sala de control. Muy bien, bomba, pre-raid para recibir nuevas ordenes. Bomba 20, fin, son datos falsos. Botón E. Bomba 20 por lo tanto, te ignorar copyright. Pinback o la bomba. Interior, bomba y bomba 20 los datos falsos solo pueden actuar como una distracción. Por lo tanto. Menegar copyright a percibirte. Pinback, mese, oye, bomba. Bomba 20 lo único que existe soy yo mismo. Pinback, sobre, bomba. Exterior, espacio Talvi, girando, se refleja en la placa frontal de doolitle. Talvi doolitle. Ahí dame. Doolitle glmate, Talvi. Ya voy. Interior, pinback de la sala de control. Sal de a, bomba. Interior, bomba y bomba 20. Al principio a la oscuridad, y la oscuridad era desordenada y vaca. Interior, caldera de la sala de control. Cuco pidae, diablos. Pinback, yo oro, bomba. Interior, bomba y bomba 20. Y a de mese de la oscuridad. Tambi copidae, ten, estaba yo. Y memo, sobre la faz de la oscuridad. Interior, caldera de la sala de control. Bomba, ey bomba. Pinback, oye, bomba. Interior, bomba y bomba 20. Y vi que estaba solo. Pausa. Bomba 20. Continua ciene, que se haga la luz. La pantalla se vuelve blanca. Exterior, espacio en muy silencio. La pantalla blanca se desvanece para mostrar una bola de fuego blanca gigante en el espacio. La bola de fuego se convierte en un nacleo duro y se enroja. Luego un destello blanco feriador. Doolitle pasa volando, cayendo hacia 13. Doolitle vaya. Talvi, boca abajo, es cayendo en la dirección opuesta. Talvi doolitle, doolitle, de este se. Doolitle a cu, estoy. Creo que estoy dando vueltas, los dos estamos cayendo, Talvi, en direcciones opuestas, alejándonos el uno del otro. Mi, mi mochila propulsora se ha ido. Talvi cu copyright pass, doolitle. Doolitle la bomba debe haber estallado dentro de la nave. No podemos hacer nada al respecto ahora. Oye, parece, el patrénel lo hizo. El comandante Powell lo logro. Un bloque de hielo con el cuerpo de un hombre en copyright tele cae dando tundos, de un extremo a otro. Powell, copyright vilmente, hombres, hombres, cu copyright pass, hombres. Doolitle, el capitene siempre tuvo suerte. El planeta comienza a elevarse de 13 de doolitle. Doolitle, contina, parece que me dirijo al planeta, Talvi. Yendo derecho hacia copyright tele. Talvi cuando te caes, doolitle, si hay alguien a, abajo en el planeta, alguien puede verte. Es posible que te vean bajar. Que hermosa manera de morir, como una estrella fugaz, doolitle supongo que tienes racene. Talvi gira la cabeza y mira de 13 de copyright tele. Talvi doolitle, me dirijo directamente hacia algo. Es de 13 de en, en la distancia. Algo que brilla. Lejos, de 13 de Talvi, hacer un 12, hay un punto de luz brillante. Doolitle a, ch. Talvi doolitle, creo que son los asteroides Fcopyraidniks. Doolitle Fcopyraidniks. El punto de luz está ahora mese cerca y ha comenzado a diferenciarse en un grupo de formas de escarcha de hermosos colores. Talvi es, doolitle, es el Fcopyraidniks. Brillan con todos los colores del arco riz, como deca todo el mundo. Doolitle no es broma. Talvi voy a entrar en ellos, voy a golpearlos. Doolitle, doolitles. Talvi antes de que nos alejemos demasiado y nuestras semanas menos sales comiencen a desvanecerse, solo quiera decirte, eras mi favorito me gustas mucho, doolitle. Doolitleam, tambi copiraitene me gustas mucho, talvi. Oigan, algunos escombros del barco. Viene justo a mi lado. Varios trozos de escombros del barco pasan junto a doolitle. Talvi doolitle, me estoy poniendo al da con los asteroides. Voy a ser parte de ellos en un minuto. Doolitle, voy a entrar en ellos. Talvi se desplaza hacia las enormes formas escarchadas, expandí copiraitene doce, brillando y girando, refractando lentamente todos los colores del espectro con un resplandor fro. Talvi, continá, estoy empezando a brillar. El campo de formas espectrales, con Talvi en medio, comienza a alejarse en la distancia. Talvi, continá, me llevan con ellos, con el fcopirait mix, va a dar la vuelta al universo para siempre. Ahora estoy con ellos, estar de vuelta de esta manera otra vez al guenera. Doolitle, antes de que sea demasiado tarde, hay una última cosa que quiero decirte, la se más menos al de Talvi se apaga cuando las luces brillantes desaparecen en las profundidades del espacio. Doolitle est colgando de un trozo largo y delgado de escombros. Doolitle, hola, Talvi. He agarrado una parte de la nave y creo que he descubierto una manera. Tira de la pieza de metal debajo de sus pies y se para sobre ella. Agachndose y extendiendo sus brazos, Doolitle navega hacia la atmósfera del planeta, la de Endose y planeando mientras desaparece en un peque más menos o punto. Tulos finales y másica terminada. Fin. Texto generado por Textos en spa más menos sol.